¡Uy! ¡Así! ¡Eso! ¡Rebueno! ¡Otra vueltesina! ¡No hay luz al aire! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahora! El cura y el sacristán Felices pasan sus días Uno soplando velas Y el otro las alcancías ¡Uy! ¡Así! ¡Eso! ¡Rebueno! Otra vueltesina ¡No hay luz al aire! ¡Uy! ¡Ahora! ¡Arriba los paños peruanos! ¡Ahora! 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 Gracias por ver el video